Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto presenta Uy, tienes un cuerpo, estás viva, estás aquí y ahorita Estos jeans no se adaptan a mí, el problema son los jeans, no yo Lo que me gusta es tu seguridad, porque la seguridad en un ser humano Con un ser humano se ama y es seguro, es lo más atractivo que puede existir Hay ropa, pero no hay tu talla O hay ropa linda, de moda, pero no hay pa' ti, porque tú no encajas Entonces el mensaje es, no encajas Me ha costado mucho Me ha costado mucho, querida Mucho Y llegué a pensar en matarme, eso es una realidad El cuerpo perfecto existe, han escuchado eso, tú puedes tener el cuerpo perfecto ¿Existe el cuerpo perfecto? ¿No será que nos han lavado la cabecita entre las películas y las series de televisión Y hoy en día el Instagram y nos hacen sentir que si no tenemos un cuerpo Con características muy específicas, pues estamos como defectuosos Entonces ese es el mito con el que vamos a trabajar hoy Porque viene una mujer hermosa que ha logrado Logrado sentirse muy orgullosa Y nos viene a enseñar a todos Que tu cuerpo es perfecto tal como es Y que el amor más grande es el que te puedes dar a ti Cuando te aceptas Así que quédense con nosotros Porque el podcast va a estar muy, muy bello Desde el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto Con nuestro público hermoso en vivo Estudiantes de nuestros cursos Episodio 247 Comenzamos El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment Y todos sus derechos están reservados Con más de un millón de seguidores en redes sociales La influencer Curvy Selma es también actriz, conductora y cantante Ha participado en importantes programas de televisión como Survivor México en TV Azteca Siendo ganadora de Este es mi estilo y recientemente en el reality Quiero Cantar Mujer emprendedora También maneja la empresa Curvy Fajas Curvy Selma está en el podcast Curvy Selma está en el podcast, sí señor Hey, hey Lo quieres, lo tienes Ay, qué cabello tan hermoso Me encantaría decirte No, es totalmente mío Pero traigo una cortina Sí es mío porque yo lo compré Claro Pero no, me la quito y verás que está largo también Ah, ok ¿Quieres ver? No, ¿cómo crees? No, 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 pero está bonito O sea, no creas que no es mío, Marco Sí, es tuyo, tú lo compraste Es mío, yo lo compré Y además de eso, me lo quito y yo Mira, el mío me queda acá Ajá Adelante, va a quedar No, ay, cuidado Ay Te traje un poco Ay, ay No, no, estoy acostumbrado Ya me ha tocado estar en dates que te apasionas y de repente No, ay, no, ok, ok, ok Que yo para los dates Tengo mi, lo mío Me quito la faja O sea, de pronto me ven enfajada en un momento Ajá, ok Me meto al baño de que nos vemos muy guapos así ahorita Sí Y entonces me meto al baño y que espérame un segundo Ya, me lo quito, me quito la extensión Porque obvio me van a hacer así Porque me encanta que me tocan el pelo Tip, tip, tip Jariotza Anotemos, anotemos Y luego los hombres no se dan cuenta Eso es algo increíble No crees que te quiero ver la pierna Ey, ey, ey Mi celulitis atrapa Mira, mis piernas se quieren tanto Que entre ellas se rozan todo el tiempo Imagínate A ti como no te va a gustar Lo que me gusta es tu seguridad Porque la seguridad en un ser humano Cuando un ser humano se ama y es seguro Es lo más atractivo que puede existir Ah Es de verdad ¿Cuántas mujeres acá En los estándares europeos que traemos De espíritu Y espíritu Y flauticas O sea Y las ves que no se aman Y se ven en el espejo Y dicen Ay, es que estoy muy blanca Estoy muy... Están critique, critique, critique Es muy feo Nunca es suficiente Parece que en un mundo que te dice constantemente No te ames Porque te lo dice Los que se aman Estamos cometiendo un acto de rebeldía ¿Ya sabes? Sí Es como Ah, neta se quiere Neta se gusta Y hasta te felicitan Como wow ¿Qué valor tuviste para tomarte una foto en bikini? Y yo como Solo soy una persona gordita tomándome una foto en bikini No es de valor Debería de ser normal Deberíamos de verlo normal ¿No? Sí, por supuesto ¿Y de verdad? ¿O no? No, te estoy dejando que termine Sí, sí Oye ¿En qué momento te empezaste a dar cuenta de esto que estás diciendo? ¿En qué momento dijiste Ah, caray Aquí hay un complot mundial De medios de comunicación Y ahora redes sociales De decirme que algo no está bien en mí? Ay, pues Yo creo que es algo con lo que se vive Porque estamos educados Lamentablemente A eso, ¿no? Sí No sé Desde que ves, por ejemplo Una película La gordita nunca es la protagonista Ni es la más guapa La gordita siempre es como Ay, la chistosa La que molestan La buleada O sea Entonces Desde esa perspectiva Estamos mal educados De ahí en casa No comas que te vas a poner gorda Todo lo asociamos La gordura son las personas más Los villanos de la novela de pronto, ¿no? Ser gordo es lo peor que te puede pasar Con las amiguitas Los detox Los challenge Los Cuarenta días De echarle ganas Y ser la mejor versión de ti O sea Todo Viene bien vinculado a esto Pero bueno Total A mí siempre me ha gustado como Que me vean Necesito el aplauso Necesito el amor En mi casa No hubo Yo vengo de dos padres Con adicciones Alcoholismo Droga, adicción Y todo eso Y hoy me sensibilizo contigo Porque sé tu historia Y todos lo sabemos Y tú me vas a entender Entonces por ese lado Y la gente que lo tiene Porque A veces son padres Que son Muy hirientes Que te dicen cosas Que te duelen muchísimo O que simplemente no están Y entonces Cuando uno está solito Y tienes toda esta información Y esta mala educación Tú te mal educas Y empiezas a decir Ay no, guácala No me veo bien Me comparo No me gusta lo que veo No es lo que quiero Y empiezas a hacer cosas tontas Meterte en muchos problemas En general Vomitar Este Laxarte Mil cosas horribles Que te puedas imaginar Pero voy a regresar a la pregunta Porque yo me vuelo Marco Tú aterrizar Porque yo me vuelo Pero estás volando bonito Así que tú síguelo Sí Vamos a volar No de esa No de esa ahorita Y entonces Son las 4.20 Ah No, no, no Y entonces Bueno Me gradué Y de pronto me colé un casting Porque Y también en eso me identifico contigo Porque soy muy entrona A la vida Muy de que Oye hay un casting de tal ¿Eres? Claro que sí Y obviamente no era conductora No era nada de eso Era una chava que Necesitaba el varo Y quería trabajar Y le gustan las cámaras Y sentir aceptación Y el aplauso Ya Entonces me colé al casting Me quedé en este En este programa de ejercicio Y para este entonces Yo estaba muy delgada ¿Qué programa era? Se llamaba Ponte Fit Ponte Fit Al que yo decía Ponte Fat No, sí, sí, sí No quería darle ahí A ese programa Porque no Pero Imagínate Yo en ese entonces Estaba mucho De verdad delgada Adelante con las imágenes Ya se las pasaré Para que las vean Ok O sea Te sometiste a un régimen Sí Mortal me imagino Sí, cañón para bajar Pero yo desde la entrada Le vendí un poco la idea A la gente que me contrató Les dije Oigan Yo soy una chava Que acabo de bajar de peso Y a diferencia De las personas Que ya tienen Chicas delgadas O atléticas Pues creo que soy algo más Como lo que hay O sea Como el general ¿No? Y yo soy una persona Que si veo a alguien Haciendo mil abdominales No digo Venga ya Voy yo No O sea no eres mi prima No soy tu prima Que wow Alguna vez me tocó Vino a venga la alegría De juez Y yo estaba con ella Y eso una tipaza Al lado de mí No, no soy tu prima Para nada Yo no No, no, no O sea lo tuyo No es estar haciendo ejercicio Todos los días A todas horas No Tuve una época Que hacía mucho ejercicio Justo en ese programa Y me puse curvifit Y me encantó También me gustó eso Pero bueno A lo que voy con todo esto Es Total me lo quedo ¿No? Sí Y de pronto Unos ataques Durísimos En redes sociales Y Muy fuertes ¿Qué decían? ¿Qué hace esta gorda La marrana El hipopótamo Haciendo ejercicio ¿Qué nos va a decir Esa cerda? Le vieron la celulitis Las chotas Sus brazotes Se ve asquerosa Se le ve la faja Maldito cerdo Gorda, asquerosa ¿Tú qué haces ahí? La gente es cruel Cruel La gente es Culey No sé si se puede decir eso Di lo que quieras Yo culey, culey, culey La gente es así Es así Es así, ¿eh? Y Sí, sí Híjole Y me dolía muchísimo Porque yo decía Güey Uno ya bajé de peso Para ver si ya me quieren, ¿no? Ya bajé Dos No es suficiente Porque además Soy de hueso grande Esa es una realidad Soy mexicana Pero de No sé si sea ascendencia O descendencia La cosa es que viene de ahí ¿Ya sabes? Árabe Entonces somos grandotas Es una realidad Por más delgada que me ponga Que ya lo estuve Como 30 kilos menos Fue en otro momento Ahora les contaré Nunca es suficiente Y entonces le hablé a mi mejor amiga Diana Espíndola Le mando un beso hasta Canadá Que ella justo me dijo Oye, tú deberías ir al programa de Marco Está increíble Contacta Los pasaron como cuatro días Y Clau me contactó Ese es un mensaje extra Por si quieras ¡Guau! Y entonces No sabía eso Eso está increíble Las cosas bonitas de la vida Sí Su sonrisa Su cara Y entonces Sí Bueno, ya Y entonces Estoy loca Ya lo sé Y entonces mi amiga le decía Güey, me siento muy triste La neta Porque no estoy haciendo nada malo No le estoy haciendo nada malo a la gente Estoy queriendo cambiar mi cuerpo Estoy queriendo demostrar Que los que estamos gorditos También podemos intentar hacer ejercicio Igual y no hago las 10 Pero haré dos Haré tres Las que vengan Y no me dejan No me dejan ser yo No me dejan ser libre No me dejan No me dejan vivir Y entonces me dijo No, Cel Tú fíjate en ti Así una terapia bien bonita Entre amigas Y de pronto dije Voy a ser más inteligente Porque eso sí soy Una persona inteligente Y de Varios grandes Como los de mi madrina Jenny Rivera Eso Y entonces Dije Pues Si ¿Qué puedo hacer Para que no me molesten? Burlarle de mí misma Aceptarles Y quitarles el poder Si lo que me molestan Es que soy gorda Ok, me voy a buscar Un nickname Que sea de gorda Pero dije Es que gorda No me encanta la palabra En ese entonces Ahora ya la he trabajado Y no tengo tema Entonces dije Pero a veces estoy más delgadita A veces estoy más gordita Sube y baja Yo-Yo Yo-Yo Selma No No sé qué Gordi Selma No Sexy Selma No La cachona No Entonces dije Curvy Curvy Ya sabes Curvy de curvas Porque al final Ya eso soy Una mujer De muchas curvas Y en mi vida Igual soy así Me lo puse Y al inicio Lo actué Lo fingía Para serles honestas Fingía esa seguridad ¿Te dolía decirlo? Fingía Y claro que me dolía Porque en el fondo decía Güey Estás haciendo la que te encanta Y la neta No está chido Pero dicen que una mentira Repetida mil veces Se vuelve verdad Y dentro de esa mentira Que fue en ese momento Empecé a trabajar Otro lado mío Y empecé a encontrar Muchas ventajas Y mucho trabajo Y me empezó a ir Mucho mejor Que cuando era Pues delgada Es que nunca fui delgada Para la sociedad Cuando estabas tratando De encajar Exactamente En el estereotipo Exacto Y de pronto Tras Empecé a subir de peso Pero de pronto Empecé a agarrar seguridad Y de pronto Poco a poquito Viendo muchas cosas En internet Porque me gusta ver Me gusta leer Me gusta la terapia Me gusta todo Lo relacionado Estar mejor De lo mal Mal que estaba Dije Es que ya quiero estar bien Y ahorita estoy así ¿Qué hago para estar bien? Güey Tienes un cuerpo Estás viva Estás aquí Y ahorita Es momento De que en este instante Como sea que Estés bien Como sea que estés Estés bien Carajo Estés bien Y poquito a poco Tras Empecé a entrenar Mi mente Como los que van al gym Y yo Empecé a entrenar Mi mente Empecé a entrenar Mi corazón Empecé a llenarme De cosas bonitas De gente maravillosa Gracias De momentos Que me llenaran Que me sumaran Dejé de compararme De seguir Por ejemplo Chavas muy delgadas Porque dije Güey No soy eso Ya suéltalo Que soy yo Que si soy Ok Más latina Más Sofía Vergara Más por acá Pero no Yo soy Curviselma Esa soy yo Yo soy Selma Cheren Quiero ser Mi propia Top Y ahí me fui Construyendo Que hermoso Eso Que hermoso Obviamente Lo que estás haciendo No es solamente Salud para ti Es salud para muchos Porque yo te entiendo O sea yo toda la vida He batallado con mi peso O sea toda la vida He sido yo Yo Ahorita bajé 11 kilos Pero falleció mi mamá Y subí de peso Ya pasaron 5 añitos Me deprimí todo Y un día se me ocurrió Ir al festival vegano De Tulum Y un paparazzi Me tomó una foto Y sacaron Hicieron todo un desplegado De mira como estaba Marco Imagínate yo estaba En la tristeza horrible Del duelo de mi mamá Había subido de peso Porque estaba comiendo Y dejé de hacer ejercicio Y que te expongan Te dolió mucho Claro Porque es humillación pública Y dije yo Y viví esguida Y dije Que crueldad Que crueldad Porque no sabes Lo que uno está viviendo Y la vergüenza Que yo sentí en ese momento Por mi cuerpo Y salió Ahí salió la foto Y ahí está Todavía en internet Anda por todos lados Este Y es crueldad Sí, pura Es mucha crueldad Mi familia Yo te entiendo perfecto Mi mamá era Pompudita Piernudita Chichoncita Toda mi familia Somos llenitos Somos los clásicos Que si bajamos de peso Nos vemos Buenillos Buenota Buenote Pero nuestra tendencia natural Es estar gorditos Como el 99.9 De todos los mexicanos Que así somos Y somos Soy tragoncito Y precioso Pero tú al hacer Lo que estás haciendo Nos das Una licencia Para aceptarnos más Porque una cosa es Quererte cuidar Como ahorita que yo dije Oye, tengo 52 años La grasa visceral A esta edad Las hormonas La testosterona Lo estoy haciendo por salud Porque me amo Por un tema de salud Exactamente Pero por primera vez En mi vida No por vergüenza Por primera vez En mi vida Para encajar Con la tele Y yo Cuántos millones De personas Estamos tratando De vernos Como lo que no Para empezar No podemos Suéltame Déjame vivir Caray Y ve lo maravilloso Que eres Y lo exitoso Que eres Y digo Yo no sé Yo no estoy viendo Ahorita tu peso La verdad Yo veo tu aura Yo veo No, pero sí Veo tu sonrisa O sea, antes de entrar Tiene a todo un público Maravilloso Todos sonrientes Todos presentes Todos Con la baba así Y eso no es fácil Eso Puff Vale más que cualquier cosa ¿Me entiendes? Y el día de mañana Uno no sabe Qué le va a pasar Y entonces Es ahí lo que hablaba Con Clau Antes de entrar ¿Qué pasa Cuando Marco Sea Viejito? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar Cuando Curvy Tenga Curvy bebés Y más se me caigan Las Curvy Y más se me caiga El cuerpo ¿Qué va a pasar? ¿Me vas a querer Por mí? ¿O por cómo me veo? Eso no es amor Y es además una proyección Porque mientras más juzgamos Todas esas cosas horribles Que la gente dice Es también crueldad Así ellos mismos Porque están proyectando O sea, lo que dicen de ti No te define a ti Da a ver lo que esa persona Trae adentro Entonces duele Pero sí lo alcanzas A ver ya Y dices Guau ¿Qué infierno Estarás pasando Para decir lo que dices? Exacto Eso es lo que uno Eso es lo padre Que uno puede hacer El switch Sí Y en lugar de verlos como Oh pobre de mí O cielos No, no, no Al contrario Pobre de esa Y me da Y no de pobre No No En serio Pobre de esa alma cruel Porque la está pasando mal Ya Porque todos los días Y a cada hora Se compara Se compara, sí Se ve al espejo Y se odia Come algo Y le duele No la pasa bien La comida Es un tema Así era mi vida Así fue en su momento Yo tengo 31 años Me costó Muchísimos Y me va a costar toda la vida Porque es un trabajo Que hay que hacer todos los días No es de hoy Yo todos los días Te lo juro Claro Todos los días Me busco una palomita Estamos también tan mal acostumbrados A este rollo de Di algo bueno de ti Y es como Ups, qué digo, ¿no? Pero di defectos Tienes 100 mil Di algo bueno ¿Dónde están tus lados buenos? Todos tenemos algo Claro Algo lindo Algo que nos hace diferentes Y yo Tengo un cuerpo Que en este momento Este es mi cuerpo Y dije ¿Sabes qué? Esta soy Y así me presenté Después en televisión Porque incluso Cuando estudiaba En el CEAP Pues también tenía que estar flaca Y esa es la realidad Y alguna vez Una persona me dijo Curvy Si no bajas No te va a nada No era Curvy ahí Más bien Selma Si no bajas No vas a tener la beca Wow Dijo aquí entre nos Eso nunca lo había hecho Y amo a todo el CEAP Los amo a todos Es la educación que traen Pero es la verdad Ahora eso es ilegal En Estados Unidos Por ejemplo Podrías demandar por eso En México todavía no es ilegal Pero digo Y no se trata Demanda si acabas con tu carrera Y no se trata de eso No, claro Pero el tema es que Ya está cambiando Ya está cambiando Ya hay lugares En Estados Unidos Eso que te dijeron Es ilegal Sí Wow Y sí Debería Debería serlo acá también Y sí, sí bajé Sí lo logré Sí la tuve Sí, qué padre Con Híjole Me inyectaba muchas cosas Para lograrlo Me moría de hambre Tomaba anfetaminas Y fingía que estaba bien Y que la pasaba bien Y no está bien Tenerte emblorina No No está bien que te sude el cuerpo Sin parar No está bien que te mueras de hambre No está bien que pases Muchos dolores de cabeza No está bien que vivas Pesándote todos los días No está bien que Que quieras conservar tu ropa De cuando eras un embrión Talla embrión No está bien O sea O sea Hoy en día yo lo que digo es Mira Hoy Soy esto Y no es una talla O sea yo Mi belleza no va con una talla Sí Hoy traigo esto Estos jeans No se adaptan a mí El problema son los jeans No yo Me gusta Lo digo en serio Ya no Llévalos a terapia Llévalos a terapia Sí Ya no Ya no Y hay moda para O sea hay de todo Cada vez Ese es uno de mis sueños Algún día quiero poner una Ya no más que tenga la capital Pero sí lo voy a tener Pues ya tienes Tienes seres empresarial ¿Qué productos has sacado? Tengo las porifajas Sí Que son buenísimas Porque también me gusta A mí me gusta el Sí Pero no lo vendo con un tema de Ah pónganse la faja Porque son gordas Apriétense y siéntanse feas Que antes te lo vendían así O sea de que No pues estoy horrible Entonces para la No yo a mis clientas Y a mí misma También ahorita no la traigo Porque dije Pues no ahorita estoy Suavecita Ya después me verás Y tras Se me hace una curva De la Kim Kardashian Y ya se queda Y sin operarme además No sí Muy buenas Pero yo les trato de decir Al contrario O sea tenemos tu cuerpazo Y tenemos todo esto Vamos a moldearnos A sacarte provecho Porque también Las gorditas queremos ser O sea somos sensuales Somos eróticas Somos guapas Somos sexys Somos poderosas ¿Por qué me tengo que hacer A la ropa aguada Toda vestida y negro En un sillón Alejada del mundo? No No señor O sea No ¿Verdad? Sí Claro Claro Me imaginé algo ¿Qué te imaginaste? Yo en lencería Me veo muy bien A mí me encanta La fotografía El boudoir Me encanta tomar fotos En lencería Y cosas así En blanco y negro Si quieres Un día con todo gusto Te tomo fotos así ¡Ay! Sí me encanta OnlyFans Ya me di No no es cierto Y abres tu negocio Millonario No pero Sale de origen Ay fíjate que Refine tomó fotos A la curva Y ahora Sacaron el OnlyFans Nos volveríamos millonarios Yo a veces digo Güey le estoy regando Pero sí Pero es bonito Es que espérate El tema del boudoir Y de tomarte fotos En lencería Ese es el tema Aceptarte y amarte Como eres Y hoy en día Ya es muy común Y muy normal Que la gente De todos tipos De cuerpos Estaturas Más en Estados Unidos Claro Bueno es que vivo allá Ya sé Allá está Allá es un Disney Allá es un Chapultepec Allá está padrísimo O sea Ahí uno Uno puede Six Flags Híjole me encanta Me encanta Porque exacto Allá al menos Ya en la mente Es como Sí son gorditos Y Güey son humanos Y ¿Qué? Trae pero Traele en serie Y Y a mí eso me pasó Fíjate dónde En TikTok En TikTok A ver cuéntanos Lo que pasó en TikTok Que bueno A veces me dan mis épocas De hacer un poquito de ejercicio ¿Por qué no? Y dije Ahora voy a hacer yoga Según yo no para Umbalá y shivaya Y estirarme ¿No? Sí Y entonces me puse un short Negrito Y un top Ajá Normal Una niña Top de ejercicio Hay una niña de 30 Hay un año Una niña Un adolescente Así Top de ejercicio Y shortsitos Y me puse ahí a hacer Una pose Que era como Medio así Como hacia arriba Ajá Y entonces pues Caen mis pliegues ¿No? Caen mis lonjas Hacia los lados Normalmente Se cae un poco El gordito Y normal Gravedad Claro Y entonces subí eso Y además con una frase Motivacional O sea no de que Vean me estoy bien rica No O sea algún tema De que Haz ejercicio Tu mente Tu cuerpo ¿Sabes? Algo lindo Sí Me la banearon Me la quitaron ¿Tik Tok te baneó? Me la quitó Que porque Infringía las reglas Las normas comunitarias Y dije Ah sí Pues si no estabas Enseñando nada Dije aguántame Dos segundos Tras Me pongo como una leona Y rápidamente me metí A ver Ta 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 Yoga Y vi una cantidad De fotos de chavas Que no tengo nada En contra de ellas Con unos cuerpos Espectaculares En tanga Brasier Y algunas Haciendo yoga Pero eso no Infringe las normas No Eso no infringe Lo que pasa es que Una chava Con celulitis Con esterías Con piel De naranja Con gorditos Sí infringe las normas Porque no está bonito De ver ¿No? Entonces como no vende Para tu placer Sexual O visual Ay yo muy feminista No pero Como no vende Me baneas Claro ¿Por qué no las baneas a ellas? No me puse como fiera Me puse como fiera Y me habló una amiga De Ventaneando Ventaneando Muy bien Y rápidamente Mira cantas bonito También canto Hice mi canción Ah sí Se llama Valiosa Y habla del cuerpo Ok Esta hermosa Ahora te la canto Muy bien Y entonces Me dijo Güey tú tienes que hacerlo Con eso No lo dejes pasar Bueno se hizo un boom Hasta allá A los Estados Unidos Me hablaron de Al rojo vivo Y de todas esas cosas Increíbles Total Y un movimiento Grande ¿Pero dónde los denunciaste? Te fuiste a otra red Obviamente En mi Instagram En mi propio Instagram Diciendo Oigan sucedió esto Me banaron TikTok TikTok me hizo esta jalada Y aquí están las pruebas De que como la foto De la gordita Haciendo yoga Más tapada Que las otras La quitan Y la de las chicas También muy bonitas Pero en tanguita O en nude No me las banean No hombre Y la gente empezó a comentar Y yo me siento igual A mí me ha pasado No se vale Así una cosa No me preguntes ¿Qué pasó? Yo ni siquiera Le hablé a los de TikTok Mi abogado Imaginario Que no tengo No les habló Curvy abogado Exacto Imaginario No les habló Y de pronto Y de pronto regresó Regresó Porque armamos Un merequetengue Apareció el videíto Y de pronto apareció Y no te mandaron Una disculpa No No me mandaron nada Pero ahí Ahí estuvo Ahí hubo mucho mensaje Porque de entrada Tú dices Si no fueron ellos Y fueron sus robots ¿A qué A qué educaron A sus robots? ¿Quién programó El robot? ¿Qué está bien Y qué está mal? Claro ¿Qué tipo de belleza ha sido? O sea, su robot chino Porque es una compañía china TikTok Sí, TikTok es chino Están diseñados Para que si ven algo Gordo y grande No lo saquen Y yo dije Ay, chino ¿Qué hago? Entonces fue mucha Sí, impresionante Fue mucho Fue mucho aprendizaje Les salió barato Les salió barato Si no han sido Una compañía china Hoy estaríamos ahorita Grabando Para el mundial Tú y yo vamos a hacer negocio Sí, sí, sí Sí, porque en Estados Unidos Les podía hacer pegar una demanda Ahora demandan unos chinos Pues está en chino Está en chino Pero me dejó mucha Mucha experiencia Mucha Mucha cosa de pensar Y mucho también revolución De hacerle más al Claro Sí, claro De levantar más las voces Y es impresionante La cantidad de chavitas Chavitos Chavites De todo que me escriben Señoras Que me dicen Esto que viven Y a mí me duele mucho Porque digo Yo no estoy Como se lo decía Yo no estoy haciendo Nada antinormal Yo estoy viviendo Mi vida normal Y quisiera que esas personas Vivieran su vida A partir de ya Pero no es Ay, te tomas una De amor propio y ya No Se tiene que construir Y te va a doler Porque te tienes que Desconstruir Y la desconstrucción Física y mental Es tremenda Es tremenda Te vuelves Un poco loco Pero si tienes fe En Dios O en poder superior O en lo que tú creas Y te entregas Desde verdad De corazón De humildad De Empiezas a darte cuenta Que la gente Es maravillosa Por esto Por esto Que tus brazos Gorditos Abrazan Que hay gente Que ni siquiera Tiene ¿Me entiendes? O sea Yo tuve un hermano Que en paz descansé Era un angelito Él tenía síndrome de Down Y él me enseñó Muchas cosas Porque Sí, o sea Porque él Él no podía hablar Y no podía expresarse En muchas cosas Pero tú le dabas Un hilo No te digo más Un hilo El niño estaba encantado Con ese hilo ¿Tú crees que se ponía A preguntarse Si estás gordo Si estás feo Si estás guapo Si Era felicidad Y amor puro Creo que Tenemos que aprender A ser más Sencillos Y más libres Amar Amarnos de verdad Neta No desde el rollo Me amo un chico No Amarte bien Y amarte bien Va a ser con cosas difíciles Pues tú lo has vivido Muy cañón Y además Es la relación Que tienes garantizada Para ti Toda tu vida Es la única relación Que tienes garantizada La que tienes tú contigo Por eso amarte a ti primero Pero es la clave Exacto Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto El mejor hotel Cerca del aeropuerto De la Ciudad de México Visítalo y disfruta De sus espacios innovadores Y comodidades de vanguardia El hotel más inteligente De la ciudad Elegante Minimalista Y cálido Está ubicado En el centro comercial VIA 515 A solo 10 minutos Del aeropuerto internacional De la Ciudad de México Ideal para viajeros De negocios Familias Y grupos Que buscan lo mejor En modernidad Tecnología Y sofisticación Descanse y pasa Momentos agradables En su lobby bar Restaurante Área co-working Y su terraza inigualable Cada detalle De fiesta americana Viaducto Aeropuerto Es un reflejo De la eficiencia Y un diseño único Síguelo en sus redes sociales Como arroba F.A. Viaducto Por eso estoy soltera Nada, sí Nada, sí y no Anda solterita Andas promoviendo Me anda promoviendo Al 5-5 No, pero sí Estás solterita ahorita Estoy soltera No sola Ah No, si yo te contara Lo que jalo Hijo Dirías Traca No, unos cuerpos De hombres Que les encantan gorditas Que yo digo Es como su Como su placer Y entonces yo digo A ver Y entonces ¿Por qué no andan? Anda conmigo Anden con una gordita ¿Cuál es el tema? Pero es que ahí Hay otro tema ¿Quién se rifa Andar con la gordita? No todo el mundo En serio Por el juicio De los demás Por el maldito juicio Por el maldito juicio ¿Cómo se llama? Hay una serie de televisión cómica De Estados Unidos Que me encanta Ahorita se me está yendo el nombre Pero la protagonista Que sale en Saturday Night Live Y todo Ella es gordita Sí, me encanta esa serie Es más, se las recomiendo Es más, la ponemos aquí En las notas y todo Sí, la quiero ver Ella escribió su serie Y ella dirige su serie Y ella es la protagonista De su serie Y la serie justamente Empieza ahí Con un novio No era novio Con un cuate Con el que se acostaba Y la sacaba Por la ventana Después de echársela al plato Para que los amigos No la vieran Y así empieza Y la pobre saliéndose Por la Brincándose la barda Y casi rompiéndose el vestido Y ahí empieza Y cuenta todas sus anécdotas De rechazo De juicios En el trabajo Y todo Y la serie Luego el novio aprende Y le pide perdón Y ya se hacen novios Y ella es un flaquito Marihuanísimo Y también Y ella es una chava Muy inteligente Pero tiene un montón De problemas Y triunfos Al ser Gordita Claro Y es una serie preciosa Suena increíble Me encanta Y me encantaría Que eso pase en mi país En nuestro país Necesitamos una serie Así en español Adelante Aquí tienes una actriz Pero es que sí Sí Es que Es que esto es negocio Esto es negocio No, es negocio y mensaje Le da Le da voz Y ahorita Soy malo para acordarme De títulos Pero hay otro De una De una chava Judía Como de 40 años También soy judía ¿Eres judía? Sí No mega religiosa Como verán Pero sí Pero eres de religión judía Soy muy abierta Y me Pero sí Así como una judía Ok, ok Bueno, esa es otra serie Que se llama Kat Y que ya tiene 40 años Y también está Está Kat con K Y tiene un café Que se llama The Kat Café Tiene gatitos Ay, yo también tengo gatitos Parece broma Qué horror ya Qué padre ¿Tú tienes animales? Perrita Luna se llama Sí Ok Bueno, Kat es la misma historia Ella es llenita Y tiene ya 40 y tantos años Y está soltera Y entonces Ella cuenta toda O sea, ya están entrando Todas estas series de televisión Que yo siento que eso Lo que va a ayudar Es a cambiarnos el estereotipo Porque que los medios De comunicación O sea, tú Mira Vamos a dejar el pez a un lado Tú llegas a México Sí Nuestro México lindo y querido Tú llegas a México Y si no vieras a la gente Y vieras solo la publicidad ¿Tú pensarías que México Es un país de gente blanca rubia? ¿O no? Sí Todos los comerciales Los espectaculares Todos los niños güeritos Todos güeritos O sea Sí Es más Cuando nosotros Ahorita ya no usamos imágenes de stock Pero cuando usábamos imágenes de stock En redes sociales Al sí o no Les decía yo ¿Por qué ponemos a puros niños güeros? Y señor En el podcast que metíamos imágenes Y me decían Es que no hay Puro niño perfecto O sea, compras la licencia Y te ponen puro niño güerito Pelirroglio Pero espérate Es un niño suizo canadiense Ponme un niño indígena Ponme No había Entonces ya dejamos de meter imágenes ¿Te acuerdan? Y no te ponen gorditos No te ponen morenos No te ponen Guau eso No es un problema mexicano Nada más Es un problema O sea, traemos un modelo europeo Vamos Sí ¿Me puedo meter en controversias? Claro Ahí va Hate Estoy llamándole al hate Venga, venga Cristo Es imposible que haya sido rubio de ojos azules Sí, yo tampoco De acuerdo Ve todo Levante la mano quien está con Marco Imposible Ve Toda tu audiencia Yo fui a Palestina Sí Yo fui a donde nació Cristo Y todos son morenos De nariz grande O jundido Y eran judíos Árabes Claro Y así es el judío árabe Los judíos rubios venían de Europa Es otra cosa Sí Pero que Cristo haya sido Y te lo ponen así De caireles Guapísimo Guapísimo Fíjate Guapísimo Hasta fit El otro también es guapísimo Sí, hasta fit Te lo ponen fit Tú ves al Jesús y se ve nomás ese abdomen Que andaba haciendo crofit O que hacía ese hombre ¿Me meto en más problemas? Sí, a mí me encanta meterme en contra La imagen de Juan Diego Se hizo un concurso Se hizo un concurso para la imagen de Juan Diego Que nadie lo conoció Nadie tiene una foto Ok Vean en internet Busquen todas las imágenes candidatas Y la que se aprobó Es la que se ve menos indígena Es un hombre de tez oscura Pero con barba española Porque los indígenas no tienen barba Tienen bigotito O sea El indígena no se le cae el cabello Pero no tiene mucho cabello facial Es la Sí Y los europeos Tienen poco cabello Pero mucha barba Ajá Vean el Juan Diego oficial Que se autorizó Ante nuestros propios ojos Tenemos un Juan Diego español Y las imágenes de Juan Diego Que están en internet Indígenas No se autorizaron Entonces traemos un racismo Wow Y una gordofobia Y un Racismo Lo que no es el modelo europeo No triunfa No triunfa Me he desahogado Y me encanta Me he desahogado Te amamos Pero es que todo es el mismo problema ¿No? Pero sí Pero sí Pero sí es así Sí Qué bueno Y los dos ¡Ya! Tú En tu programa De Prime De Netflix Y tú tienes una serie Donde cuentas tu historia Está muy padre esto Sí Es que eso Y sería un trancazo No, pues ya quedó Se va a hacer Ya quedó De hecho No lo venía a preparar Traigo el contrato Pero vas a contar Las anécdotas Con los que Cuéntanos Las que quieras Cuéntanos De la vida del dating Cuando eres curvy Bueno Pues Entrada en contar Un brasier Del tamaño de este Triple D Es complicado No te voy a decir No es fácil Pero Voy buscándole Allá dónde Me gusta Me gusta ser como Muy sexy Pero romántica Muy femenina Sexy Leona La dormida Sí, o sea Romántica Yo soy una mujer Que soy mil mujeres En una mujer Eso Tras Entonces Por un lado Vas a encontrar Cosas muy Que andan muy femenino Muy así Muy de que encajito Muy linda Rosito Altito Cacheterón Bonito Eres femenina Coqueta Pero a veces También soy dark O sea Y entonces Me pongo cuero O me pongo látex O me pongo Arnés Y nada Yo cuando voy a eso Yo voy segura Porque voy a un momento De disfrutar mi cuerpo Y el cuerpo De la otra persona Y de compartirlo Y es algo que también No te enseñan ¿Ves? Desde el porno Porno O no sé cómo Se le digan Porno Porno Joder tío Que el porno Es que luego Si dices porno No te dejan así Aquí puedes decir Lo que quieras Acá todo lo que quieras Ves el porno Y de entrada Ahora ya Ay si la conocedora Ahora ya ves porno Más abierto Más diverso Pero antes había Mucho porno De perfecto Entonces tú veías Unas morras Que decías Wey No hay manera O sea No voy a salir así No me veo como ella No va a pasar Entonces ya Dejé de eso Y de decir Yo me voy a comprar Lo que yo me quiera ponerme Si yo me doy a mí El otro me va a querer dar Entonces yo me veo al espejo Me pongo perfume Veo guapísima Me arreglo Me hago un pelazo Cuerpazo Actitud Todo para salir empoderada Y cuando los veo Los veo así Y a veces se hacen Chiquititos Chiquititos ¿De dónde se hacen chiquititos? De todo Ay sí ¿En serio? Ay Es que es invierno Es que no cualquiera Muy buena Pues sí No cualquiera Y ahí voy un poco Con lo del novio Que me han dicho Cercanos Familiares O amigos Es que eres muy tú Y entonces eso a veces Es mucho Pues si no pueden Con todo esto No hay bronca Yo me voy a esperar Va a llegar el indicado Que va a poder Con todo esto Va a poder con una mujer Que llegue Y que esté segura Y que le diga A mí me gusta Que me toques Que me beses Que me roces Que me hagas aquí Arriba abajo Te presento el clip Tori O sea Es broma Es que hay un meme Que es así Pero así le llaman Porque hay hombres Que ni siquiera saben Porque todo es tan automático ¿Dónde está el erotismo? ¿Dónde está la pasión? ¿Qué es lo que no saben? Eso ¿No saben dónde está el clítoris? Hay gente que no sabe ¿Cómo no van a saber? Te lo juro Mujeres Les ha tocado Ve Ay Eso es el de hablo Te lo juro que dices Güey Es aquí Es arriba No es aquí Es aquí Te lo juro ¿Por qué? Porque Porque están acostumbrados A yo nomás llego Y ya Y así están acostumbrados Y no señor A mí hay que darme besos Hay que tener romance Hay que cachondearme Me encanta Que me agarren así De las caderas O sea Sí Y me disfruto Me disfruto mucho Entonces ellos me disfrutan Claro Y se asustan Se asustan Ninguno se compromete Sí se asustan Y lo sé Porque sé que soy una mujer Que asusto Porque A ver Me corrieron de mi casa A los 20 años Me puse a hacer Millones de trabajos Porque tú dirías Pues cómo hace ¿No? ¿Por qué es cantante Actriz Conductora Bedet Vendefajas Edecan O sea Sí Porque necesitaba comer Y no Tenía dos opciones Opción A Irme a las drogas Y el alcohol Y seguir el patrón familiar Que traigo De 50% Más 50% Igual a un 100% De fracaso No señor Esa no va a ser mi vida Yo me voy a poner A trabajar Y a fregarle Lo que tenga que hacer Obviamente no comprometiendo Nada de mis valores Que son claros Pero voy a lograrlo Y la voy a hacer Y me lo dije Y ahí voy Y ahí voy Y ahí voy Haciéndolo Por mí Y eso No le gusta A todos los hombres No a todos los hombres Les gusta una mujer Que O sea Yo me pago Mis lujos Buenos Poquitos o pocos O como sean Empecé en un micro cuartito Me acuerdo Me moría de frío Y sola Y me sentía muy triste Y fue muy fuerte Esa época Y a la nada Se murió mi hermano Sin hablar con mi mamá Obviamente una relación Gracias Obviamente una relación Sin un padre Sin una madre Completamente sola Con dos hermanas Que de alguna manera Me iban a cargar Y entonces dije No güey Yo tengo que sacar la casta Y yo tengo que trabajar Y yo tengo que salir Adelante Y tengo que hacer lo mío Y les dije Me van a pagar Seis meses Ahí ya ya Me pagaron más Pero sí les dije Como seis meses Más o menos Y de ahí yo voy a salir Me apoyaron Me cobijaron Y chistoso Porque ninguna De las tres hermanas Tenemos esa Esa adicción A ninguna fuma Tomamos poquito A veces No nos drogamos Qué bueno Sí exacto Y es No estamos Entonces creo que está En la decisión Que uno tome Es más fácil Yo ahorita salir Con un señor Que se va a morir Y ser su sugar baby ¿Sabes? Señor Le hago el paro Me lo agarro Me lo doy Le cumplo lo que quiera La verdad Se muere Y me quedo Su dinero Ya Chingue O sea Pero no Yo no soy Ese tipo de mujer Y por eso Como conozco mi valor Hay veces que uno Conoce un hombre Y si no es un hombre Así Grande Este Seguro Que vea más allá De mi cuerpo Que vea más allá De esto No le va a gustar No les gusta Y menos a los que son machistas En este país Es como Nah Nah No Haz esto No Haz el otro No tal Conóceme wey Y ve si estás Para el paquete Y no están Entonces Estoy soltera Pero no sola Pero no sola Y me doy mis gustos En general de todo Creo que Hay que vivirla rico Hay que pasarla padre Me enamoro mucho Soy muy enamorada Isa Y me encanta el amor Y sigo creyendo en él Y la cara de wey Neta sigue creyendo en él Me viste con una cara De sigues creyendo en él No No, no, no Es tu entrevista Cuando me invites a tu podcast Sí, claro que creo en el amor Pero no creo en la posesión Exacto No creo que el amor sea poseer No lo es Ni quitar libertades 100% Entonces Tampoco soy Estamos en un date Sí Un flan y la cuenta Exacto Dos Dos flans Vegano No es poseer Exacto Y dentro de eso De no poseer Pues es No sé Yo creo que Que a ti te debe pasar Igual Que haces Y yo quiero Pues me gustaría estar Con una mujer Que vea Todo lo que No solo Lo que tú haces Lo que tú eres En la intimidad Y no física Sí En la intimidad Espiritual En la intimidad En tu casa En tus pensamientos En tu forma de tratar Al mesero A quien sea Y que diga Que se le caiga la baba No que diga Ay no Es demasiado grande No quiero Y además gordito No Y no eres Pero ¿Sabes? Entonces yo estoy aquí No esperando Pero ¿Qué te seduce en un hombre? Uf ¿Eres sapiosexual? Sí Me encanta que sean inteligentes Sí Y sí Paquetudos también Inteligente y paquetudo No lo voy a negar Bueno Me encantaría ¿Eres inteligente y paquetudo? Eres inteligente y paquetudo Marca el 5-5-5-5 No se puede todo A ver Ojo Ahora Chistoso porque A mí todos O la mayoría de los hombres Que me tocan Me tocan así Pintados a mano O sea Que cuadritos Nalga perfecta Fitness Ya sabes Pero en la mecha Delis, delis, delis Porque eso no garantiza a nadie Te gustan paquetudos Exacto A veces me ha tocado Con micromecha De que güey Ay sí Guau Gracias Guau Una vez me tocó Mi hermana me va a odiar Porque me dice Selma no cuentes tus intimidades Güey No cuentes por favor Hermana lo estoy haciendo Una vez más Me acuerdo que Me dijo Es que mis hermanas Son fresísimas Y me dijo Una mirroña Es una cosita Además me dijo gorda El culero Me dijo Es que estás Estás muy guapa Pero O sea Como que yo Él hacía ejercicio Yo como que te compactaría O sea Tienes Tienes como buen material Pero está O sea Está como gordo Y yo así Así Pinche micro Mi ruña Y entonces X Cuando estábamos en el acto Antes de que me Le contestaste eso Antes de que me dijera eso Obviamente yo no me voy a Achar a nadie Que me diga eso Ay sí Ay qué lindo tu comentario Ay me prendí No No Obvio no Pero bueno Ay ya súper guarra Yo Es hijos de los dos ¿Se acuerdan cuando les dije Que tengo muchas personalidades Y no es una enfermedad? Sí las tengo Pero Todos tenemos muchas personalidades Pero nos da pena Bueno a mí no Pero les da pena mostrarlas Sí Y yo creo que A mí sí me gustaría Conocer un hombre así Así ¿Cómo? Así como tú Ya le eché muchas Ya le No si eres muy guapo La verdad Gracias que linda Muy inteligente Igualmente tú también eres muy guapa Imagínense que se hiciera Una historia de amor ¿Te imaginas esto? Imagínate Me muero Tu seguridad es muy atractiva Y la tuya igual Ay gracias Oye Te tengo que hacer esta pregunta Ya sé que es tu podcast ¿Qué? ¿Has estado con alguna gordita? Sí ¿Y? Oh espérame Pues muy rico Tienes muchas fans gorditas Estoy segura que quisieran saber si Algo Sí he estado Varias veces Las agarraderas del amor son lo máximo Estoy de acuerdo Pero El común denominador Es que son muy seguras de sí mismas Y eso es muy atractivo Sí Eso es La mente Fíjate Eso de la seguridad personal Es lo más atractivo que puede haber Me lo dijo un experto en belleza en Los Ángeles Que es uno de los más renombrados expertos de Hollywood Y no sé qué tanto Estábamos conversando Y yo le estaba hablando De que yo estaba empezando a tener canas Y mucha gente empezó a decir Píntate las canas Le dije No me voy a pintar las canas Y él me dijo Marco No hagas eso Dice Porque lo más Fíjate Experto en belleza de Hollywood Así El más El más Ajá Trabaja con L'Oreal Y Lancome No un gurú Da cursos Y si es un gurú Es maestro Maestro de estética Y me dijo Lo más atractivo que puede tener un ser humano Es su seguridad personal Cuando un ser humano empieza a inyectarse A tapar Que te des un retoquito Y cositas Está bien Pero si ya empiezas a Como tengo compañeritos de la tele Que se pintan su pelito así todo negro Y que se les ve como hasta rojito Y no les puedes dejar de ver el pelo ¿No? O sea O que ya te tocaste Tienen mujeres que tienen una carita preciosa Y que Ajá Y que En vez de abrazar su edad Con amor Con dignidad Se empiezan a hacer 20 cirugías Y ya no las ves a ellas Sino ves la cirugía Entonces él me explicaba Marco Todo eso lo que grita es Soy inseguro O insegura No me acepto No me quiero Y eso es Un poco atractivo Eso Es un turn off O sea Te mata En cambio Una persona que se ama Se acepta Se quiere Eso Eso es un turn on Eso Oye Es agradable Problema Mi nariz Por ejemplo Yo de chico me la quería operar Porque en la escuela Me hacían bullying Y me decían Me decían el robo oxígeno Y yo jugaba Aunque me dolía Jugaba para encajar Entonces me decía Yo nunca me hubiera fijado En eso de tu nariz Nunca Pues tengo nariz grande Por Dios Nunca hubiera pensado Que ese podría ser Una inseguridad Pues de chico Porque me decían El robo oxígeno Entonces jugaba yo Con los niños Y había un niño Que se llamaba Nasul Me acuerdo Y agarraba Y decía Mire maestra Se está robando el oxígeno Y yo por jugar con ellos Para que me aceptaran Le decía Y todos hacían El chiste estaba bueno Pero me avergonzaba De mi nariz Qué crueldad Qué crueldad Y me la quería operar Y o sea Muchas ocasiones Ya de adulto No es que eso Te hace ver guapo No bueno No lo hice Pero lo consideré En muchas ocasiones Cuando empecé a salir en la tele Y me veía de perfil Y no me gustaba O sea Todos tenemos algo Todos tenemos inseguridades Que nos han buleado Por los ojos Por la nariz Por la boca Por algo Grande De chico Etcétera Y es feo Es muy dura Yo me escondí en el baño Con mi mejor amiga A comer Igual típico Es gordita Pero se esconde en el baño Entonces nadie la ve comer Pero de pronto es gordita Es como Ahora yo juego con esto Pero no era chistoso ¿Sabes? No era chistoso Tener que ¿Por qué? ¿Por qué te tienes que esconder? Hace nada Di una Pues una pequeña platica Igual como para chavitos ¿No? De primaria Secundaria Y preparatoria Y entonces subió una chica Subió gente al azar Diez años ¿No? Y ella no podía verse Ni siquiera al espejo Porque No le gustaba lo que veía Y me decía Es que yo soy gorda y fea Y mis amigas son bonitas Porque claro Desde pequeños Lo que decíamos ¿No? Te asocian que la belleza Está con una talla Que la belleza es una piel Que la belleza es Sí A lo que no eres tú ¿Sabes? Entonces Eso Híjole Eso me recordó mucho Como mi infancia Porque yo era esa niña ¿Sabes? Yo era esa niña Que se criticaba Todos los días Y creo que Es bien importante Empezar a nutrirnos Y la mente De los pequeños Porque Híjole Yo la veía y decía Ay mana Yo te quisiera ahorrar Tantos años de Mira uno Como gordo Cosas que vives Ahora no En su momento Desde ir A ligar Olvídate ¿No? De comprar En un lugar Es deprimente Porque hay ropa Pero no hay tu talla O hay ropa linda De moda Pero no hay para ti Porque tú no encajas Entonces el mensaje es No encajas Bueno va Quiero hacer ejercicio ¿Qué crees? No hay tu talla Al menos en México Antes de continuar Con el podcast Te quiero pedir Que reflexiones En algo Todos tenemos sueños Todos queremos Alcanzar nuestros sueños Pero algo imprescindible Cuando queremos Lograr algo nuevo Y diferente Es que tenemos Que cambiar Nuestros hábitos Tenemos que salirnos De la famosa zona De confort E intentar algo nuevo Y hasta ahí Todo va bien Suena muy emocionante Pero el problema Es que en la realidad Al querer dar Esos primeros pasos El miedo nos ataca Nuestra mente Siente que en lo desconocido Es donde podemos Tracasar Hacer el ridículo Perder Y nos da el síndrome Del easy Y si me equivoco Y si hago el ridículo Y si pierdo Y si me va mal Y te quedas En la parálisis Del análisis Y ahí es donde El miedo Empieza a detenerte Por eso La gran diferencia Entre hacer tus sueños Realidad O no hacerlo realidad Es aprender A manejar el miedo Para que el miedo No te maneje a ti Por eso quiero invitarte A mi masterclass gratuita Que se llama Que el miedo No te detenga Donde te voy a compartir Los cinco secretos Que he aplicado Una y otra vez En mi vida Cuando el miedo Quiere dominarme La clase Repito es gratis Puedes registrarte Aquí abajo O simplemente ir a MarcoAntonioRegil.com Diagonal miedo Repito MarcoAntonioRegil.com Diagonal miedo O la liga Que está aquí abajo En YouTube O en las notas De las aplicaciones De podcast Y ahora Continuamos con este episodio Viene el viaje Del colegio Si tienes la oportunidad De ir a un colegio O hay un viaje Entre amigos Y viene la hora De ir a la alberca Puta No No, no No me hagas eso Meterme a la alberca Mira que tontería Es una tontería Meterte a la alberca ¿Qué necesito Para mi cuerpo De bikini? Un cuerpo Y el bikini Ya Pero no Te sumas inseguridades Me daba pena Me daba miedo Me cubría Ojo que me esperaba Todos se echaban al agua Y yo así Que al final Con la toalla Con la blusa Blusa de manga larga Aguada Que luego quedaba pegada Incomodísimo Y que alguien Un pequeño niño Mal educado Te decía como La ballena Splash Liberen a Brili Ya sabes esas cosas Que en su momento Puede ser chistoso Para los demás Pero para el niño Que está pasando eso Es horrible Porque solo quieres Enflacar Y matarte Y llegué a pensar En matarme Eso es una realidad Llegué A pensar En quitarme La vida Imagínate lo miserable Y lo Y lo triste Que hubiera sido Esa decisión Decisión que muchos Adolescentes Niños y de todo Toman Y todo ¿Por qué? Por tu belleza Quitarte la vida Hijo Lo más valioso Que tienes ¿Qué edad tenías? Estaba bien Chiquita Como 10, 11 Toda mi infancia Fue muy difícil ¿Se lo dijiste a alguien? Pues con esta amiga Diana Hablábamos De hecho yo a ella la traumé Eso es otra cosa Por eso me gustaría Que la educación en México Señor presidente Fuera que Fuera Que hubiera una clase De amor propio Que hubiera una clase De ser mental Que hubiera una clase De inteligencia emocional Ella llegó normal Bueno Una niña No sé Normal como todos Llegó Yo tenía muchos traumas La conocí Y ella es pelirroja Y la empecé a traumar durísimo Y la empecé a meter traumas De los que yo traía De que hay que hacer Retos tontos De tomar muchísima agua Y no comer nada A ver quién aguanta A ver quién baja más rápido Pesarnos todos los días Medirnos Laxarnos Hasta que el estómago Te duela Y se te esté reventando No O sea Una cantidad De malas decisiones Claro Que te orillan A depresión Que te orillan A tristeza Que te orillan A inseguridades Y sabes Que es lo más cañón Que ni siquiera Las que están Pues flacas O muy delgadas No hablo por todas Se sienten cómodas Con su cuerpo Es correcto Qué doloroso Sí Qué doloroso Sí se preocupan Hasta por una Longitita Que uno no lo ve Dice Mira es que estoy Gordo Y empieza O sea Es tal el trauma Exacto Tal el trauma Y el rechazo Y la falta de educación Y este pensamiento Cómo lo manejaste Cómo lo hiciste Para no ceder Ante la tentación De Porque lo que Cuando te quieres suicidar Es ya no aguanto más Con esto Quieres que se acabe el juego Mejor me salgo Game over ya Game over Gracias a Dios No tuve La fuerza La valentía No sé Como se llame De hacerlo Y agradezco Muy cañón No haberlo logrado Agradezco No haberlo logrado Dejar de comer Porque no lo lograba Y lo agradezco O sea Yo decía En su momento Decía Chin es que no puedo Dejar de comer Agradezco que no Agradezco Todo lo que he vivido Para hoy poder decir Uf Hoy puedo disfrutar Más de mi vida Pues pasarla mal Es lo que hice Pasarla mal Mucho tiempo Con esa mala educación Y con eso que pensaba Y de pronto Ir cambiando cosas Yo creo que Tips para Para el diario Eso Primero Primero ver Ver las cosas buenas Que si tengo Que si soy Yo Con que cuento Que me gusta Conocerse es un proceso duro Conocerse es muy duro Y no todos están listos Para conocerse Exactamente Y nunca te vas a acabar De conocer al 100 Pero es tan rico Y tan padre Que pues también No podía estar sola Tenía que estar Este Siempre con alguien Siempre a mi lado Siempre en un evento Siempre en una fiesta Siempre rodeada Híjole Si tú me preguntas hoy ¿Cuál es tu mejor plan? Mi cama Mis dos gatitos Y una pizza O una ensalada Que me guste mucho Y párale de contar Y series O meditar Dormir Vida Vida tranquila Porque encontré Que mi mejor compañía Soy yo Que hermoso Y si voy a compartir Con alguien Pues que me sume ¿No? O sea que no me esté fregando Como gordito También típico Que sales A una comida Y lo primero Que te dicen Es más No me voy lejos La pandemia Toda la gente Con miedo de salir Porque había engordado Con fobia de salir Porque había subido de peso Porque ¿Qué es lo primero Que te van a decir? No te van a decir Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Nada les vale Te van a decir ¡Ay! ¿Qué te panzó? ¿Hace cuántos kilos No nos vemos? Te van a decir cosas Pues que socialmente Ya son aceptadas Porque jugamos con eso Yo he sido parte De esos juegos Yo misma me lo he hecho ¿Sabes? Sí Sí, sí, sí Entonces Pues no sé Yo quiero Yo quiero que la gente Que escuche esto O que lo vea Sea más felices Porque eso Los va a ayudar a ellos Y eso me va a ayudar a mí Claro Esto nos enriquece O sea Sí ¿No? Una pregunta Porque toda la gente Que te sigue Más de un millón ya Muchas felicidades Gracias ¿Qué crees que encuentran en ti? ¿Por qué te siguen? ¿Cuál crees que es tu conexión Con la gente? Autenticidad Soy muy yo Soy muy yo Y eso a veces Me ha traído muchos problemas Y también me ha traído Ya O sea Esto soy Esto es lo que hay Porque ¿Sabes qué? A mí me da flojera Aparentar Me da mucha flojera Y no me interesa aparentar No me interesa ser como los demás No me interesa A mucha gente le caigo bien A mucha gente me odia También No me interesa Me interesa Ser yo ¿Quién es? Es esta loca Es esta persona Entregada Amorosa Trabajadora Este Cariñosa Amorosa Híjole Cuánta por Sí la tengo Sí me la doy Porque hijo Cómo me ha costado quererme Cómo me ha costado De verdad Me ha costado mucho Claro Me ha costado mucho quererme Mucho Y hoy te puedo decir Que no he actuado Hoy sí es real Hoy sí me quiero Y quiero que los demás se quieran El que quiera quererse ¿Verdad? No todos van a querer Y quiero que alguien me quiera En un futuro Porque tengo todo Para que suceda Y si no ha sucedido Te digo Es porque Algo mágico Me está esperando Y si no Pues ya no sé por qué es Pero Pero algo pasará Bueno Tengo fe en eso ¿Sabes? Tengo mucha fe En que todo va a cambiar Tengo mucha fe en eso Y pondré una tienda Algún día De curvas Y haremos cosas Haremos cosas fregonas Nada es casualidad Esto tenía que pasar Todos los que estamos aquí Teníamos que vivirlo Amén Le damos un aplauso Con mucho 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 cariño A Kuniselma Eres Eres una mujer valiente Inteligente Eres un gran ejemplo Y al ser Y te agradezco Que seas quien eres Porque al ser tú Nos das Nos das voz Nos das voz Porque todos tenemos algo Que no nos ha gustado En nuestro cuerpo Aprender a amar nuestro cuerpo Aprender a amarnos Y aceptarnos Es algo que Todos No importa que físico tengan Todos tenemos ese reto Sí Entonces te agradezco mucho Porque No sé si te das cuenta o no Pero Estás ayudándonos a todos Al ser tú Al tú sanar Nos ayudas a todos A sanar Yo te agradezco a ti Porque tú eres Inspiración también Gracias Una enorme inspiración Y una persona muy luchón Muy muy luchón Y estoy segura que tu mamá Incluso tu papá Me atrevo a decirlo Están muy orgullosos Del hombre que eres Muchas gracias Te admiro mucho Igualmente los tuyos Ahora que Cuando el ser humano Pasa a otra dimensión Y se libera de todos sus Problemas Y retos En el cuerpo físico Y yo Quiero sentir Que nos ven Con ojos de amor Incondicional desde ahí Claro que se van a sentir Siempre muy orgullosos También de ti Como mexicanos Nos sentimos muy orgullosos De ti Gracias por ser quien eres Gracias a ti Le damos un aplauso Con mucho mucho amor Gracias a usted A Curdizelma Ahora Este programa Tiene segunda parte Y te quiero Sí Y te quiero invitar A que te quedes A otro programa Y que nos veamos La próxima semana Porque contigo aquí Queremos invitar A un médico Para hablar de un tema Muy delicado Que es el entender El tema de la salud El tema de la salud Estos mitos De estar delgado Es saludable Estar gordito No es saludable Y que podamos hablar Desde tu experiencia Y desde el punto de vista Científico y médico Del tema de amarnos Porque te digo algo Nosotros mismos Queremos aprender Yo quiero aprender Porque en nuestro afán De traer salud física Mental emocional Hemos traído invitados Y hemos hablado de temas Que a veces la gente Nos ha dicho Ey, eso es gordofobia Entonces No, estamos hablando De salud No, eso es gordofobia Entonces queremos aprender Estamos aprendiendo Porque no queremos Dar un mensaje Que no sea de salud y amor Claro Entonces creo que tú Y el médico El doctor nos puede Vamos a hacer un match Sí Me encanta Nos vemos la próxima semana Claro Con un mejor look Eso No, nos podemos quedar igual Ah, bueno, ok Me quedo igual Nos quedamos igual Nos quedamos igual Bueno Les mandamos abrazos Con todo cariño A toda la gente que nos dio Tus redes sociales Para que te sigan desde ahora Sí, mis redes sociales Son Arroba Curvy Selma Curvy con V Y Selma con Z Y también escuchen Mi canción En En ¿Dónde están? En todas las plataformas En donde están Se llama Valiosa Y se las dedico Con mucho amor Les dejamos todas las ligas aquí Si nos ven en YouTube Like al video Activen la campanita Suscríbanse al canal Dejen el comentario aquí abajo Que fue lo más importante Que aprendieron Se liberó una parte de ti Sanaste un poquito Una parte de ti Te inspira esto Aceptarte un poquito más Y bueno El próximo episodio Continuaremos Con esta historia Abrazos a todos A los que nos escuchan También en aplicaciones De podcast Spotify Apple Podcast Amazon Music A todos Gracias, gracias, gracias Hasta la próxima Aprendamos juntos ¡Ahhh Wow! ¡Woohoo! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias!